Música 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 y 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 ¿Por qué me comprena? ¿Se lo comprena? No importa la discussion, me comprena. ¿Por qué me comprena? ¡¿Qué me comprena? ¿Por qué me comprena? ¡Un poco de de oficina! ¡Vamos a hacer esto! ¿Por qué no estás mal? ¡¿Por qué no estás mal? ¡¿Por qué no estás mal? ¡¿Por qué no estás mal? ¿¡Esto es cuando tú eres una tera que a veces te dices? ¡Es un plomba mariaje, ¿sabes? Check out los certificados y los ISA que no se han averviénd. Seguimos los libros de hoy. Lo que ellos han es el artículo. Si eso no sale, no hacemos nada. Para que no se han averiguado. ¿Nos hay contras? ¿O lo tienen que hacer? Estas que no hay al final. ¿Cabar? No. No, no, no. No, no. No, no, no. Hola, ¿estas la magistral? Hola, ¿eso es el momento? Volvemos cuatro años, ¿no? ¿No nos taramos, este momento. No hay una policía que es divorciada por favor! Ni si quieres que no te pierdas por la tierra, nadie te pierdas por la vida? No hay una menuda. No hay una policía que sí que no te pierdas, ni hay problema. Si, yo tomo un hijo, usted es un hijo. Yo es que no está escolar. ¿Tú es que no haces el hijo? ¿No está enfermo? No está enfermo en el hijo. ¿Puede tú? Si, yo tomo mi fue el hijo de una familia. Si entonces nosotros metemos el hijo de Malibala, se manda en un mundo suficiente Néan, eso es una nitel. Siénto, quien le has visto en la gente a una tinta No, 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 no Si, no, no, no Si no, si, no No, no, no No, no No, no No, no Aquí está la radio, la televisión y aquí está el YouTube, ¡as veces se les dice que es muy muy más fácil! ¡Hey yo les dañaron! ¡Que te llaman! ¡Que te llaman! Que te llaman la gente en esa... ¡Y yo tengo que ser tu nombrado! ¡Me dijes de lean, miro más fácil! ¡Ay me dijes de arriba! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ale, vamos! El problema es... El problema es que no ha sucedido... ...la gente no ha detecido, se está diciendo... No está. No está. No se hagan problemas como el espírituero. Si me pasa, me pasa que tu me hagas. Si tu me hagas, te me hagas, te me hagas y te me hagas. Y a tu me hagas, pero te vas a ganar. ¿Para que te vienes? ¿Tú te vienes de todo? ¿Para que te vienes de todo? ¿Que te pasa con tu? ¿Por qué te compresas la misma cosa? ¿La misma cosa que me refiero desde que te compresas? Es una situación Que te dice eso? Eso no quiere decir que todos van a ocupar la vida en continuación. No, 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 no. Tú vas continuar con eso toda tu vida. Y eso va te destruir si tú no no ves el médico. ¿Quién te dice que los médicos van a ocupar la situación? ¿Quién te dice eso? Te parles búsquedas como eso. Tú eres financier. Un día, tú tienes un problema. Si yo vine conmigo, ¿no? No, 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 no. Si tú tienes que ir a la solución, tú tienes que ir a la solución. ¿Qué es lo que nos debes? Nos debes nos comprens. Je ne veux pas voir le métier. Je ne veux pas. Accepter la situación. Nos debes. Y a un hombre en puissance. Arrête. Te vas m'énerver. Tu me entiendes de qui? Là, j'ai dit entre les quatre et les deux. Tu me entiendes de qui, là? C'est ce que tu veux. Parce que, en Solobano, plusieurs fois, on doit aller voir le médecin. PerciBORANS PERVI 무서00. Internal Atlanta PerciBORANS Para%ens Hernan TACIMATE Modernizowers Les HANDAS BANJOUR BIAS Yo, me Jesse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Imagina que todos los que me parecen a la casa, no. No pasa nada. Todos los que me parecen a la terrasa, me parecen a la casa y me parecen a la casa. No, no pasa nada. ¿Por qué? Todos los que me parecen a la casa. ¿Por qué me parecen a la casa? No, no, no. Yo soy yo y soy yo, pero soy yo y yo. Yo tengo que ver con mi vida. Anurias La verdad es que está el abril Que nos traje a la tenemos Hasta que son abril Y nuestra abril Nos traje a los besitos Así está Pero a su mujer La agulera Cuando ella está en la madre Me sale El que es el primer Laeonidad Es decir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. eh Papá e Papá e yo bulú da m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-n-ga-ni-rake m-m-m-m-m-m-m-m-n-ne-su-ka-ka sonsoba-l-um-an-i-o-m-sa ki-yum-to-bo-ko-alma No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me alegra que te cuida de ellas? Yo no estoy discutiendo. ¿Tú me preocupen de tus oles? Yo no te apoye eso. Tengo que explicarle algo. ¿Quién es algo que te explique? ¿Tú me preocupes? ¿Tienes algo que te cuide? ¿Moderón, tú me buscás! ¿Tú me buscás? ¿Tú ves algo normal, Marina? ¿Tú ves algo normal? Si tienes que consultar tu te cuide para tratar de tu eles. ¿Te echo cómo? ¿GEUFLEM? ¡Tú lo sé! ¿Me tiene trajetos? Si el hombre se sabe... ¿Te le sé? ¿Nos trajetos de mi hijo? ¿Vas a ver que mi hijo se sabe? Hay que ver ADD. ¡Bueno! Sipupe, si me vayas... ¿Quieres? Si tu veux ici, mamma, si tu veux, tu peux ici. El problema es ahí. Madame, ¿tu sais que tu es bête? Toi, tu as un problema avec les sexiologues. Est-ce que tu sais, au moins, que tu es bête? Accepte-le. Tu es bête, si tu le sais. Je suis bête parce que je veux que mon mari habite. Mais, ¿qué genre de femme oye? Là, ça passe. Tu prends tes histoires. Ya quatre, ya couple. Ya foyer, ya. Déjà. Tu n'as pas vu que tu, tu as un médecine, il y en a un médecin, l'un." Déjà, tu n'as pas vu que tu as la cousine. Après, tu n'as pas la cousine. Après, tu as, tu dis, j'ai des exemples qui sont chers à Télémy. Je vous donne l'exemple de frères et des tels qui a fait ça, ça, ça. Tu trouves ça normal ? On a explosé, tu as pas vu que ça. Donc, il y a un. Il y a Télémy qui était à la cousine, dans la cordeux. Cardeux, on a le temps. Dans la petite chemise, vestes, la cravate, il y a des pantalons, mais il y a un monde. Un monde vide. Arrête. Tu vois, la imagen es así, en la calle. En la calle, en la calle, hay que necesitarle. Porque hay que decirle que te estoy solucionando. No soy como tú me traes de bête. Si tú no te traes de bête, arré que te bendecen. Si tú no te traes de bête, arré que te das mal. Si tú no te traes de bête, arré que te da la calle. ¿Estés que te traes de bête como tú me traes de bête? Me traes de normal. Y si yo te traes de bête, ahora tú te hablarás de la sumisión. ¿Quieres que te rappelle? Y tú es libre para traer de bête. ¿Sí, más bien? ¿De qué sabes? Sí, más bien. Tengo una oportunidad en mi semana. En tu teược, tienes que pensar en la belleza. ¿Te acuerdas? ¡Oh, te recuerdo! ¡No sé si te recuerdo la belleza! ¡No sé si te recuerdo! ¿Me gusta mi compréhension? Me rumores a hablar. Claro que tengo tu�로 las cosas que no me esperan a buones. Y tengo que quedar sin ti. ¡Black! ¿Sabes qué? No soy un hombre inniperador que molestes no eran no estaban perdidos y渡 bien se Pero si es justo que le salida el pez ni va a que se ¿Pama o anyone, no? ¿Para antes de que el pez ni va a que se posee una pregunta a los que unas malades a los que van a la parte de la derecha La respuesta es que los que van a la parte de la derecha Pero bueno yo, el pez ni va a que se vaya 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 a la parte delieño Pues la pez no se vaya a que se vaya a que se vaya a Holgo ¿Por qué entonces si es verdad que nos abongos ? O sea el problema alor? Yo no quiero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.